No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piense en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento, volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Y eso es un día Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Eso El aplauso para Milka que abrió la competencia esta noche Vamos a escuchar la evaluación del jurado Acompáñenme José Miguel Ligerón, por favor Milka, buenas noches y felicidades también en este día Gracias Y me gustó como hiciste la presentación Se nota que te divertiste Lo agarraste de esa manera A menos de eso me transmitiste a mí Sin embargo, quiero que matices más La hiciste casi toda la canción a un mismo volumen Entonces necesitas en las etrofas darle un poco de matiz Para que cuando llegue el coro Como que la ocasión explote Pero en general estuvo bien Ferribero Hola Milka, buenas noches Bueno Milka Estuvo bonito porque le pusiste onda Le pusiste onda Pero coincido también con José Miguel Que ya hay que empezar a darle el color El matiz de chico a grande O de grande a chico Para que la canción tenga ya una forma Una figura mejor Y tenga esa sensualidad Que merece una canción Entonces yo creo que un consejito Desde ahora tú tienes que ya Ponerte a practicar eso Y que los profesores te enseñen A hacer voz de piano Voz fuerte, extra fuerte y todo eso Milka, de verdad que me alegra también verte Que estás disfrutando más del escenario Y eso se nota Porque a nosotros también nos transmitiste ¿Cómo dio esta presentación Lisbeth? Milka, lo que me gusta de vos es que escuchás mucho La anterior vez te dije Sos muy perfeccionista Que está bien Pero también hay que divertirse Y yo creo que esta noche Lograste divertirte y mucho Tanto que todos Como que te seguimos la diversión Ahora, también Porque todos lo sabemos nosotros Te vamos a quitar el papel, Angélica A la que todos lo saben A nosotros nos enteramos de todo esta noche Y a la producción le dijiste ¿Qué más puedo hacer? Y esa es una actitud Que siempre felicito de vos Siempre estás preocupada ¿Qué más puedes hacer Para seguir escalando? Y eso me encanta Te lo digo de verdad Porque esa curiosidad Te va a hacer llegar muy lejos Hay muchos chicos acá Luis, Connie, Diego Bueno, la mayoría Que llevan ocho años haciendo esto Vos llevas dos meses O tres Si no me equivoco Entonces tenés que más o menos Pensar que tu avance es enorme Para el poco tiempo que estás Pero para este concurso necesitamos Que ya empeces haciendo las cosas Más como dicen mis compañeros Como matizar y todo eso Para que ya sea algo Ya más a la perfección Para que ya digamos No te falta nada, Mirka Disfrutamos En un show de primera Y ya está Te falta muy poco Hacerlo, Mirka Muchas gracias ¿Qué opinas? De la devolución del jurado, Mirka Les agradezco En serio, de verdad Su devolución Me da más Más ganas De continuar Y seguir aprendiendo Me emociona mucho Ahora yo la vi bailar Y me gustó mucho Muy divertida Todo como dice Lisbeth Y me contaron Que en la casa ¿Qué pasa? A ver, ¿qué voy a decir? Que se ríes Y que yo diga nada Sí A ver, ¿qué me contaron? Que ya Ya me abierto más Que se relaja un poco más Que disfruta más